Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo Nuevo vídeo que... ay, que alta está la cámara Es que están los obreros todavía pasando Puedo grabar vídeo hoy día 16 de abril Me llena de orgullo y satisfacción poder decir que mañana me voy de vacaciones Por lo tanto hoy no he tenido clase No he tenido clase o he hecho un poco de pira Y lo que importa aquí es que justo el día en el que me puedo Voy a grabar un vídeo a ver de qué puedo hacer Justo miro Twitter Y cuál sorprendido me hallo Cuando veo que PlayStation 5 es trending topic Me he estado todo al... Ay, sí, más o menos PlayStation 5 es trending topic Y digo, ya hay algo aquí de PlayStation 5 Bueno, esto es oficial Esto es oficial O sea, esto no son ni rumores Ni... ay, estoy nervioso porque... O sea, un sistema nuevo O sea, si sale una Xbox nueva Pues la verdad que no me interesa porque tampoco he sido Pero una PlayStation 5 es como... Yo aquí he contado muchas veces Y lo veo volver a contar porque en este vídeo es donde tengo que contarlo Cuando esto... Ay, es que me pongo a boludo cebolleta con esto Yo ansío tanto PlayStation 5 Desde que salió PlayStation 2 Caminando por la Gran Vía de Bilbao En una exposición... en Navidades Y salió el videojuego este que se llamaba el EYETOY Que era una webcam que ponías en la televisión Y bueno, pues... Con sensor de movimientos y movías de esas Eso salió en PlayStation 2, ¿eh? Eso no salió en Wii Salió en PlayStation 2 primero En EYETOY Está, pues... de esa manera, ¿no? Y le dije a mi madre Madre, cómpreme PlayStation 2 Esto me lo habéis escuchado mil veces Cómpreme PlayStation 2 Y no me quería comprar la PlayStation 2 Que no, que no, que no, que no Cuando salga la 5 te la compro Pues... En 2020 parece que vamos a tener algo así Dejando eso por un lado Vamos a... A ver... Esta noticia la he puesto yo nueva IGN España Sony ha confirmado la retrocompatibilidad de PlayStation 5 Ahora hablaremos de eso Vale, voy a leer el artículo Porque es bastante cortito Un nuevo reportaje exclusivo publicado por Wired Ha desvelado los primeros detalles técnicos De la aún desconocida PlayStation 5 Y no se trata de especulaciones Ya que es un reportaje realizado En colaboración con la propia Sony Uno de los detalles... Ta, 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 ta... La retrocompatibilidad... Vale Bueno, además... De... Bueno, a ver... Antes de nada Decir... Tiene que salir PlayStation 5 Y esto diréis Pero... ¿Por qué no va a salir PlayStation 5? Bueno... PlayStation 4 ha vendido Casi 100 millones de consolas Es uno de los sistemas Que más ha vendido a lo largo de la historia Un catálogo Impresionante El catálogo de PlayStation 4 Por... Ya no solo de exclusivos Que los tiene Muchos Sino ya de... 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 Luego es verdad que luego Han ido pasando los años Y... Si a ti no te interesan mucho Los exclusivos de PlayStation 5 Y te... Y no sabes que elegir Entre una Xbox O una PlayStation 4 Yo me decantaría Para el Xbox Directamente Lo digo ¿Por qué? Porque si vas a jugar A los mismos juegos Que jugarías en una Apple y 4 En una Xbox La tienes mucho más barata Y además como consola Como... Como hardware Como consola Está muchísimo mejor O sea A nivel de ventilación A nivel de rapidez A nivel de muchas cosas Xbox está a años luz De... De PlayStation 4 Se ha llevado la... 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 La generación por esa parte No es como... Como podríamos decirlo Como pasa en Nintendo Pasa incluso más en Xbox Que es cuando sale Una nueva consola Siempre pretende ser Muchísimo mejor Que la anterior Es verdad que los juegos De PlayStation 3 A PlayStation 4 Se veían mejor Evidentemente Se veían mejor Pero PlayStation 4 Es un... Es una consola Con muchísimos Muchísimos Errores Fallos De todo Que si de ventilación La ventilación es lo peor Es lo peor El ruido Es lo peor Y yo es verdad Que yo no he tenido Ningún problema Con el ruido Yo no llevo Casi dos años y pico Con PlayStation 4 Estoy muy contento Con ella No me ha dado Ningún problema Ni de ruido Ni de que vaya a explotar Ni de nada Es la Slim Además O sea No es la FAT La FAT No sé cómo irá Pero bueno La Slim Va bastante bien Va bastante correcto Yo no entiendo mucho De especificaciones técnicas A la hora de cuando se idea Una... Una consola Solo entiendo De si En PlayStation 4 Una cosa De lo que sea Eran 7 Y ahora son 20 Pues entiendo que es mejor Entonces ahí está Ahí está el asunto Sin más No hay mucho más Que hablar de eso Pero los detalles Los datos específicos Que sí que me interesan Mucho son Que Posible lanzamiento Junto con Death Stranding Hasta ahí Todo bien Todo Vale Pues vale Me parece muy bien Lector Blu-ray Para juegos O sea Tiene el lector Como Blu-ray Como teníamos aquí Soporte para PlayStation VR Y su evolución Va a haber unos VR2 Aquí está 3D audio Audio 3D Bueno No sé cómo Eso no sé lo que es Ryzen 2.8 Core 7NM El que entienda de eso Que me lo diga Yo no lo entiendo Esto es una cosa Esto me maravilla Esto es lo segundo mejor Que pueda tener la consola Y pone que tiene Memoria SSD Por fin Hay consolas Que añaden las SSD A su A su A su estructura Me ha cambiado la vida Mi ordenador Cambiando Únicamente El disco duro El disco duro normal Al SSD La velocidad De transmitir datos La velocidad De almacenar De instalar los juegos Va a ser muchísimo Más rápida Pero es que no va a haber Ni color Porque es que Vamos a ver Aquí no habla nada todavía Porque esto es muy pronto Estos son Planes Además como lo dice La cuenta oficial De Playstation Es un vistazo A los planes De la próxima generación De Playstation Estos son Algunos De los detalles Y bien La tarjeta SSD Es algo Es algo Que tendría Que traer Más cosas Tendría Que traer La Playstation 5 A nivel De mejora Y de hardware Sobre todo El tema De la ventilación A mi me interesa Mucho El tema De la ventilación Porque Lejos ya De como sea De estructura Me da igual Como si es un ladrillo A mi lo que me importa Yo quiero la consola Para jugar A mis juegos Entiendo Que vaya a tener 4K nativo Como La inmensa mayoría De los videojuegos Tiene que tener Y aquí Decía esto Lo de la SSD Porque La SSD O sea Los juegos Ocupan Una barbaridad O sea Un juego Que te ocupa Igual 80 GB Bueno 80 GB No lo sé Pero por ejemplo Voy a mirar Yo creo que Yo creo que Estos juegos Son los que más ocupan Bueno este He cogido Final Fantasy 15 Porque me sonaba Que tenía Bastantes GB HDD Mínimo 50 GB Ayer Me metí Había un parche No sé si eran De otros 20 GB Así Porque si Me tardó La friolera De media hora En instalarse Un maldito parche De todo el tema De Ardyn Y todo lo que tú quieras Me tardó media hora Con las SSD Debería tardar Incluso menos De la mitad No sabemos como son Pero bueno Es que Es que es una maravilla Luego otros 50 GB Este Y otros 50 GB Justo pues 150 GB Aquí En tres juegos Ya me he comido 150 GB En un disco duro De un terabyte Y con un terabyte O sea Hay consolas De 500 MB Yo no sé la gente Cómo hace con 500 MB Cómo subsiste Con 500 MB Porque con tres juegos Te ocupan 150 GB Más Los parches Que te caen Cada uno de ellos Porque este De Final Fantasy XV Es uno Que son 20 GB Pero es que luego Me he ido comiendo otros De otros 20 GB Otros 20 Otros 15 Otros 2 Otros 3 Y son un mismo videojuego Entonces los demás videojuegos Más de lo mismo Además si vienen con errores Si vienen con 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 Las actualizaciones Sirven para mejorar También la La experiencia del jugador Los juegos que te descargues De la nube Todo Todo eso tiene que estar Vía SSD Para que sea mucho más rápido Es uno de los Graves problemas Que ha tenido Playstation 4 Y aquí es donde Me voy a Donde hay que detenerse Porque es donde se para El mundo ahora mismo Que pone retrocompatibilidad Con Playstation 4 Y me toca las narices Toda esa gente Que estaba diciendo De Os vais a comer un mojón Con Playstation 4 Sassel Me cago en Es que no quiero decir El maldito nombre Pero ya lo acabo de decir Sassel hizo un vídeo El otro día 5 juegos que no van a salir En Playstation 4 Para ti Te lo comas Porque si que van a salir En Playstation 4 Van a ser retrocompatibles Y esto es algo Que es que se veía venir Es que se veía venir Porque una consola Con 90 millones De consolas vendidas 100 Seguramente tenga Al final del recorrido De esta consola Con toda la cantidad De juegos que ha vendido Con toda la cantidad De juegos programados Para Playstation 4 No 5 4 Todo esto Era evidente Que si en 2020 Iba a salir Playstation 5 Los juegos que se dan Programas para Playstation 4 Serán intergeneracionales Pero cuando nos hemos Extrañado de eso Nintendo lo lleva Haciendo toda la vida Con el Toilet Princess Lo hizo Gamecube Y este Y Wii Con el Toilet Princess Y con el PS2 Igual le ha pasado lo mismo Salió en Wii Se prometió para Wii U Y aquí lo tienes en Wii U Y son cosas que Evidentemente En Playstation 4 El Death Stranding Y el Final Fantasy 7 Se verán peor Tendrán peor rendimiento Que el Playstation 5 Y si Van a salir en Playstation 5 Pero también van a salir En Playstation 4 Porque se han prometido Para Playstation 4 Y esto Muchas veces Me tengo que mover De la lengua Porque si Porque tenemos la excusa De que De The Last Guardian De The Last Guardian Se prometió para Playstation 3 Si Pero estuvo Muchísimos años de recorrido Después ya Cuando Playstation 3 Ya no salía nada Para Playstation 3 Salió En Playstation 4 Porque no tiene ningún sentido Pero con Escaso un año Por ejemplo Es verdad que Que este Como se llama Final Fantasy 7 Yo no lo veo Para el año que viene Sinceramente Yo no lo veo Para el año que viene Y debería estar Para el año que viene Pero yo no lo veo Para el año que viene Death Stranding Por ejemplo Si El Ghost of Tsushima Este Se presentó el año pasado Creo Si igual le queda un poquito más Pero algunos de los demás juegos Que están Previstos para salir ya Ya Van a salir Intergeneracionales Y aunque no salgan Intergeneracionales Es posible Que Death Stranding A lo mejor Si que sale Es que eso no lo sé Porque aquí puede jugar A dos bandas Sony con Playstation Aquí lo que puede hacer es Sacarte por ejemplo Uncharted 5 Por ejemplo El C4 Pues el 5 Playstation 5 Te lo pueden sacar Únicamente con su caja En Playstation 5 Y solo lo vas a poder jugar En Playstation 5 O puede hacer El mismo juego Y sacártelo No Este es mal ejemplo Bueno El Final Fantasy 7 El Final Fantasy 7 Es mejor ejemplo Porque Final Fantasy 7 Ha salido en Playstation 4 Vale Va a salir para Playstation 5 A lo mejor Puede Salir con su Con su cajita De Playstation 5 Pero Lo que yo creo Que puede pasar aquí Es que salga Para Playstation 4 Con su carátula normal Y que Este juego En Playstation 4 Funcione Vía Blu-ray Como pone aquí Que tiene El lector de Blu-ray Evidentemente Y Una mejora gráfica Y ya está El juego sale Para Playstation 4 Y es retrocompatible Para Playstation 5 O puede ser al revés Que el juego salga Para Playstation 5 Pero que se pueda usar En Playstation 4 Ahí está Entonces La movida De echar mierda A Playstation 4 Y a Playstation 5 Ya antes de matarla Antes de que salga Ya la estábamos matando Pues eso Habría que callarse un poquito La boca Hasta empezar a ver Este tipo de detalles Porque cuando salieron Rumores de Playstation 5 De que eran retrocompatibles Nos hemos callado todos La boca Porque son rumores Todos lo hemos querido No va a haber retrocompatibilidad Pues toma Lo vas a tener Y encima son oficiales De Playstation No son rumores Es la cuenta oficial De Playstation América será esta No se tiene el tick Azul Me importa un bledo Aquí está Y ahora ya con esto Ya finalizo Diciendo que Sony Es extraño Que fijaos Esto que está lanzando Estamos a abrir A dos meses del E3 Ha dicho que no va a ir al E3 La Playstation Experience Yo no sé si La quitaron el año pasado Para no volverla a usar nunca O O ese evento Directamente se lo han cargado Y yo creo que se lo han cargado Directamente Van a optar por el State of Play Esta copia De Nintendo Direct Que es la correcta Nos gusta más o nos gusta menos Si es una copia descarada También Pero es la correcta Y a todos nos gusta Que vayan sacando Fum, fum, fum Los videojuegos Estoy contento con eso A mi me gustaría ver Un State of Play A mi me gustaría ver A Sony presencial Allí Enseñando lo que tenga que enseñar Pero el State of Play En Mediabil Que donde está el Mediabil Pero yo creo que En el E3 Tal vez no haya presencia física De Sony Pero si que tengamos Un State of Play Como lo hace Como lo hace Nintendo Pero yo creo que físicamente No van a estar Y Y eso ¿Y cuándo van a presentar esto? Porque esto Si sale Porque en la noticia dice Que No se la espera En 2019 Por lo tanto Esto es Para 2020 Porque si no No tiene sentido Hacer El anuncio De una consola Que encima está en el tope Eso es lo que estaba diciendo la gente Dos años vista Yo creo que esto lo hacen Para un año Por lo menos Es posible que igual Para Para principios Incluso Del año que viene O para navidades Del año que viene Pues habría que Camochar ahí Todo guay Ah ya no está en Tintopic Que pena Lo dicho gente Aquí me despido 15 minutos rajando Se acerca La nueva generación De consolas Con Xbox Es que ya digo No tengo ningún tipo De interés Porque es que Yo me compro una consola Por sus exclusivos Directamente Tiene mil veces más exclusivos Y me gustan mil veces más Esos exclusivos Los de Playstation Que los de Xbox Y además no puedo jugar En el ordenador Que estoy diciendo Playstation 5 Se acerca Huele La nueva generación De consolas Nos vemos gente En el siguiente vídeo Y ahora voy a apagar esto Nos vemos Chao Y ahora voy a apagar esto Y ahora voy a apagar esto Y ahora voy a apagar esto